¡Suscríbete al canal! 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 Esto ha sido un momento bastante grande de actualización, de GPS y todo el tema ese. Aparte, bueno, no digáis nada, es que me ha durado tres. Claro, también depende del consumo, del uso de cada uno. Es lo que más o menos calculamos, un uso normal, es lo que creemos que va a durar. Es una pulsera que va a durar mucho menos que una VIP o una MiBAM, evidentemente porque... La pantalla está ahí, tiene algo más de calidad también. Sí, además la pantalla es distinta. Yo pienso que el problema de este reloj, o es posible que sea incluso el sistema operativo, no es igual que el de la Xiaomi VIP. Claro. Este, por lo que he estado leyendo, es un fork de Android, por lo visto. Entonces, parece que tiene más potencia, mayor consumo. La pantalla parece que es la misma, que es la Xiaomi VIP. Y lo que vamos a hacer es ver un poco cómo se instalan los primeros pasos de la instalación. Para empezar, el programa que no es el mismo, pero bueno, vamos a explicar poquito a poco. Efectivamente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues entrar en Play Store y buscar la aplicación. ¿Qué aplicación es? Y bueno, que como veis, no es el típico de MiFit, como usa la MiBAM y usa la MiFit VIP. O sea, es una aplicación alternativa. Bueno, nos logueamos a través de Google. Yo lo hago a través de Google. Bueno, cada uno sus preferencias. Yo ya tenía cuenta en esta aplicación, porque ya la había probado antes. Lo que sí, en la primera, en la primer enlace, pues te dice, que te pide tu altura y tu kilo. Tu peso, para más o menos controlarte. Esto es muy curioso. Tú cuando encendes la pulsera, nada más encenderla y si no estás emparejada, pues te sale un código QR, ¿vale? Y con eso, pues ya la emparejas. ¿Qué pasa? Que bueno, que cuando tú te haces por primera vez el usuario, pues te pide la altura y el peso, pero te lo pide en libras. En libras y en galones. Y en pesos. Y en pies, ¿no? No en la altura, en pies. Sí, sí, sí. Una cosa muy extraña yo, madre mía. No sabía lo que poner y puse un número al azar. Y ahora no sé dónde se cambia. Pero bueno, sabéis que todo esto es un poco loco, ¿no? Porque claro, como viene en inglés, pues parece que todo viene en libras. Y eso, me imagino que eso habrá una forma después de cambiarlo. Claro, nosotros lo hemos hecho porque queríamos hacer una prueba más o menos rápida. Si vosotros queréis hacerlo, y sabéis lo perfecto, en internet hay conversores de unidades, ¿sabes? De libras a kilos, etc, etc, si lo queréis hacer milimétrico y no conocéis, digamos, la unidad. Pero me imagino que después se podrá cambiar, ¿vale? Sí, sí, hombre, por supuesto. Entiendo que sí, porque, hombre, si encordas o lo que sea. Pero que aunque lo puedas cambiar, si no conoces a qué equivale una libra, a qué equivale tal cual, pues bueno, que en internet hay conversores de unidades. Yo es que soy así de impulsivo. ¡Dios mío, ya! Voy a poner lo que sea. Bueno, pues eso, te lo emparejas y ya entras en la propia aplicación, ¿vale? Vamos a ver ahí la aplicación. La aplicación, pues, te vienen los detalles, igual que la aplicación de Mi Band. Tiene un aire de la Mi Band, sí, sí, la Mi Fit. Pero no tiene mucho sentido, porque no sé por qué hacen dos aplicaciones que son prácticamente iguales. Aquí que se ve... Yo creo que la conclusión está en lo que tú has dicho antes, que no es el mismo sistema operativo. Quizás no han conseguido el control total con esa misma aplicación, no lo sé. En la Mi Band se puede emparejar también, que todavía no lo he hecho y lo vamos a hacer ahora en directo, ¿vale? Madre mía, qué compromiso. Pues que, mire, ya aquí lo que hice, lo que estaba haciendo, pues, desactivar o activar las aplicaciones que quiero que me notifiquen, ¿vale? Entonces, bueno, ya pues lo típico. Puse Telegram, WhatsApp y Twitter, que son las que yo siempre utilizo para que me notifique, para que no me vuelva loco. Después en esta aplicación, pues, sale igual que Mi Fit, pues, el tema del peso, el tema de los pasos que estás haciendo, la calidad del sueño. Es que es igual que Mi Fit, pero no. Me imagino que en un principio no estaría pensado este reloj para Mi Fit, pero después, en alguna actualización, pues, lo implementarían. Entiendo yo. Pero también no se ha encargado la aplicación, así que hay algo extraño. Ahí sí que no lo sé. Yo, de hecho, he utilizado esta aplicación, ¿por qué? Porque cuando encendí el reloj y me salió el reloj de código QR, me decía, para emparejar, utilicé la aplicación Amazfit Watch. Entonces, bueno, para ahí me metí. Aquí cambié el sistema métrico, porque me salía el imperial, que es el tema de las onzas y esas cosas. Y yo puse el métrico, tío, que es muy fuerte. Y poco más. Bueno, aquí ya pues lo típico, las típicas notificaciones. Estos son test de notificación para que veas que el reloj te está funcionando correctamente. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a configurarlo en el Amazfit. Me parece. En Mi Fit, ¿vale? La aplicación más usada, ¿no? La aplicación más usada, sí. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a meternos en Mi Fit y añadimos dispositivo. ¿Por qué me acordaba yo del tema de que esto se podía vincular? Porque cuando vinculé lo que es el Amazfit Bit... Te aparecía, amigo. Qué curioso, qué curioso, ¿eh? Es que es muy raro, no lo entiendo. Vale, decimos... Sí. Decimos que sí. Vincular ahí abajo. Vincular. Espérate. Ahí. Y ya parece como que... Te deriva a la otra aplicación. Exactamente. Es decir, que hemos hecho el imbécil. ¿No? No, realmente Mi Fit te da la llave de entrada, pero confirmamos con esta prueba que es la otra aplicación la que gestiona 100% el reloj. Sí. Sea por sistema operativo, sea por imagen corporativa, que a lo mejor le han querido dar a un reloj de más categoría, vamos a decir así, una aplicación aparte. Sea por lo que sea, Xiaomi decide que este reloj vaya por otra aplicación. Es así. Vamos a darle entonces. No podemos hacer nada más. Vamos a irnos otra vez a Mi Fit. Sé que puede haber un drama humano por ahí, hay gente que no lo soporte, pero es así. Qué curioso, sí. Sí, sí, sí. Lo que te hace es meterte, vamos a salir, le das a vincular y te meten a unos espaces. Sí, sí, es obligatorio 100%. Es decir, que lo que salía ahí al final te deriva la otra aplicación, no hay más vuelta de hoja. Bueno, pues vamos a enseñar un poco lo que son los menús del reloj. Vamos a ver. Lo que hemos podido ver, ¿vale? Así que nada. Vamos allá. Bueno, pues ya tenemos lo que es el diseño del reloj para que veáis cómo es la esfera, ¿no? Sí, de hecho aquí le pulsáis o hacéis algo y no hace nada. Tenemos que buscar el botoncito. Sí, aquí veis cómo ese botón ya deja de ser práctico 100%, ¿no? Ya es una búsqueda del botón. Exactamente, que no es algo, no es una locura de búsqueda, pero ahí está, ¿no? Exacto. A ver, si le damos para acá, entramos a lo que ya son los menús de deportes, ¿no? Sí, eso sí ha notado también, que lo que es el táctil va bien, pero hay veces que... Tienes que hacer un poco como de fuerza, ¿no? Sí, realmente no sea... No, no, no. No tenga force, el touch. Efectivamente, pero hay cosas que... Mira, aquí por ejemplo en actividades, vamos a entrar, que es la primera vez que entro, pero ayer hice exactamente una ruta de casi 4 kilómetros y aquí te sale más o menos el resumen, ¿no? Para que se vea más o menos las dos rutas exactas. Vale, si queremos volver para atrás, pues... Ah, mira, incluso te sale el trayecto que hicimos por el GPS. En altura, ¿sí? En altura puede ser, ¿qué tal? Esto es el GPS, lo que pilló el GPS. Ah, vale. Aquí te pone, bueno, los pasos, 1.8, no sé si será la velocidad media, el tiempo total, bueno, ya te saldrán muchas más cosas que tal. Bueno, si queremos volver para atrás, siempre es dándole al botoncito y nos vamos al menú principal. ¿Qué tenemos por aquí, va? Si bajamos para abajo, no hay nada. Ah, sí. Lo ajustes rápido, te sale la cantidad de batería, si estás conectado. La hora también sale ahí, por rellenar. Sí, la hora, efectivamente, por rellenar. Los grados Fahrenheit, que también es una cosa que te debe cambiar, que no me la he cogido y ya se ha bloqueado. Vamos a darle otra vez al botoncito. Vamos. En modo nocturno, modo avión, el brillo, este es en automático, porque como tiene aquí el sensor de luminosidad, por así decirlo. Recuerda un poco al Moto 360, ¿eh? Sí, te estás recordando. ¿Verdad? Un poquito la parte de abajo, bueno. No digo que sea malo, simplemente que me recuerda. Ah, quedé dos sin querer apagar. Te sale, pues bueno, los factory reset o el power off en las opciones y si nos vamos por aquí para abajo, me dice que no tengo un ítem ahora, pero te salen las notificaciones, ¿vale? Las últimas notificaciones. Que tengo que decir una cosa, muy contento, muy contento, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te salen los emoticonos y las tirdes. Perfecto. Los emoticonos y las tirdes, eso es un gran punto a su favor. En esta pantalla, pues te salen las opciones de tiempo, por ejemplo, si nos metemos... Visualmente es muy bonito, ¿eh? Tengo que decir. En mañana, que es Monday, pues te sale, pues eso, muy práctico, que te salga, que va a ser de máxima 64 grados frenje y que va a estar lloviendo, no sé qué historia, ¿no? Eso serían las opciones de tiempo, vamos para allá. Opciones de tiempo, no sé si para abajo te sale algo más, nada. Aquí te salen, pues un resumen de los pasos que llevas haciendo hoy y el tiempo que ha dormido, ¿no? Hoy sí es verdad que he dormido bastante, 8 horas 49 minutos. Después del trote de ayer que nos dimos, ¿eh? Y la verdad que sí, que lo he comparado con la Amazfit Bip y me pone más o menos lo mismo, es decir, que es bien, por esa parte. Perfecto, perfecto. Headright, por si quieres hacer una medición del ritmo cardíaco. Music, esto es para meter música en el propio reloj, que esto sí es una gran diferencia que tiene con el Xiaomi Bip, que puedes meter música en la memoria interna de dispositivo. Grandísima diferencia, ¿eh? Aquí en los ajustes, pues nada, te viene eso, ¿no? Sí, si quieres aleatorio, el volumen. Si le das a... A ver, nos tenemos que ir otra vez para allá. Tracatam, tracatram, tracatram. Ahí, si le das al play te va a decir que no tiene música. Te dice que tienes que importar música a través del puerto USB con la base, ¿vale? Vale, vale. Es decir, que vale, por ahí bien. Y después, ¿qué tenemos por aquí? Las alarmas, que es lo típico. Compas, que es la brújula. Aquí te parece esto, ¿veis? Te sale ya que no. Ya sale orientada, que es verdad que la Bip siempre tiene que orientarse, ¿eh? Cada vez que la hacías. Aquí te dice que te vayas a la calle para que te pille mejor los datos de GPS, ¿vale? Pero que está muy bien porque no tienes que hacer el movimiento que tienes que hacer con la Xiaomi Bip, sino que directamente ya te la sacas. Vamos a... ¿El qué, Juan? Ay, Frank. Ay, Frank. Que me gusta sacar el punto a todo. La brújula. Aquí es un cronómetro, ¿vale? Aquí los datos de sueño. Esto está muy bien porque puedes ver más cosillas de datos de sueño. Sí, ver un poco la calidad. Ya no es del global, sino de cada momento, la subida y la bajada de la calidad del sueño. Sí, fíjate. Sí, incluso si le das podrás tener más opciones, seguramente. Me gusta, me gusta. Ahí, otro. Esto... Aquí tenemos lo del tema de... El training center, que puedes hacer, pues, una gestión de... Ah, ¿y cómo se dice eso? El training es de entrenamiento, un plan de entrenamiento. Sí, añadir varios deportes para que te lo pida hacer. Ahora tienes que correr, ahora tienes que no sé qué. Y me di cada ejercicio, supongo, ¿no? Efectivamente. Y el... Y completo, madre mía. Y el timer, pues, la verdad es que no sé exactamente qué es. Para que te avise, ¿no? Entiendo. Ajá. A ver, vamos a decirle uno. Un minuto. Sí, pues una cuenta atrás para que te avise. ¿Vale? Le damos a en... Y ya está. Me encanta, ¿eh? La verdad que me ha gustado mucho este reloj, lo que estoy viendo. De momento es eso. Después también he visto por ahí que se le pueden meter aplicaciones y eso, pero no entiendo exactamente... Entiendo que no es con la propia ROM que lleva el reloj. Me imagino que tendrás que meter una ROM modificada para poder instalar aplicaciones. Voy a traerme aquí un poco el Amazfit Beat, ahora que lo tenemos aquí, para que se vea los dos, para que se vea la diferencia. Más o menos en tema de pantalla... Se ven los dos muy claros los dos. Se ven los dos muy bien. Y lo que sí parece es que el Amazfit Beat sí que la pantalla no va tan fluida o tan suave como el Paz. El Paz parece que cuando hace transiciones entre pantalla y pantalla va mucho más suave. Parece como que tiene más frames, ¿no? Sí, efectivamente. Una pantalla de 120 Hz. Más o menos, para que se entienda. Y nada, poco más, ¿no? Para que veáis, estas son nuestras primeras impresiones. No tengo mucho más que decir. De momento, vamos a probarlo durante un tiempecillo. También me gustaría hacer una comparativa de... Sí, lo que son Pazos. Los Pazos y eso entre la Xiaomi Bip y la Paz. A ver qué diferencia hay, aunque me da la sensación, por lo que estoy probando, por lo poco que he probado, que son más o menos iguales, ¿vale? Perfecto. Y poco más. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, dadle un like. O suscribís. Si tanto os gusta. Y nada, nos vemos en el siguiente. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. En persona, en persona es exagerado lo que se nota. Sí, sí, aquí sí se ve más. Se ve evidentemente el gran avance del IPS. Y aquí se ve también... Y aquí se ve también... Y aquí se ve también...